Estás viendo Canal América, televisión dominicana para el mundo. Canal América, televisión dominicana para el mundo. El mundo actual nos ha vendido un falso concepto de seguridad, haciéndonos creer que ésta puede comprarse con dinero. Esta es la razón por la que muchos invierten miles y millones de pesos en material bélico, alarmas satelitales, cámaras de circuitos cerrados y muchas cosas más. Pero ese tipo de protección es en vano, ilimitado y jamás podrá compararse con el amparo y abrigo que sólo puede brindarnos el Dios que acampa a nuestro lado. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente, del Todopoderoso. Que Dios te bendiga inmensamente y que tengas un hermoso día agarrado de la bendición de Dios. Recuerda que Dios es bueno, Dios es grande. Que Dios te bendiga. Amén, amén y amén. Al día te ves más, señores, el congresista es para allá en Daima, visitando a Daima. Congresista, ¿qué les trae por aquí especialmente a este gran restaurante? Sí hubo. Vinimos a visitar estos negocios, algunos de los cuales recibieron préstamos de los gobiernos generales. Esos préstamos perdonables para ayudar a pagar la renta de los empleados. Y queríamos ver cómo realmente había funcionado eso y cuáles son los retos que ellos tienen para el placer al futuro. Estos son negocios importantes para nuestra comunidad y así que aquí estamos con Gregorio, el dueño de aquí, de Sibu. Y pasa por acá Gregorio, para que nos diga cuánto más o menos recibieron ustedes del gobierno federal. Bueno, como digo, primeramente, gracias por la invitación. Gracias. Gracias. Gracias por la invitación de hacer una labor a ver con nosotros con nuestra vida. Continuando trabajando con el gran esfuerzo que estamos haciendo aquí. Yo sé, yo sé lo mucho que estás luchando para venir y mantener este negocio. Yo sé que tú tuviste grandes esfuerzos y mucho tiempo esperando publicencia en vez de aprobar a esto, ahí en la Junta Comunal. Y estableciste un espacio aquí exquisito, con buen servicio. Pero entonces entró la pandemia y sabemos que hoy en día se va a dar un buen tiempo. Así que vamos a ver, entonces, ¿cuántos empleados se tienen? Bueno, ahora técnicamente estamos alrededor de los 15 mil, los 15 empleados. Trabajando porque cuando todo esto está sucediendo y todo el mundo está encerrado, está encerrado en el tercero. Es inmediatamente que nos subimos en el fondo de los 15 mil, empezamos a trabajar. ¿Y eso te ha ayudado para pagar los empleados y las rentas? Y las rentas, para iniciar nuevamente. Lo estamos mostrando y queremos continuar y hemos recibido las reglas, las normas, los distanciamientos, también los espacios. Como ustedes pueden ver, que está tratando, naturalmente, esto está disponible nada más durante los meses de verano. A lo mejor hasta noviembre, por ahí, pero cuando entre el frío, va a ser muy difícil para este negocio, este establecimiento, mantener sus puertas abiertas. Y esto podría afectar, naturalmente, a 30 o más empleados. Vamos a ver lo que tú hiciste con la ciudad. Sí, congresista, antes de que usted llegue a ese extremo, sabemos que este programa, el PPP, podría terminar el 8 de agosto. Más sin embargo, entendemos que ustedes están trabajando para un programa ya de mayor cobertura que podría beneficiar más comerciantes y, sobre todo, pequeños negocios del área. Sí, queremos expandir el PPP y también hay una lucha muy fuerte para los restaurantes. Hay una propuesta de 150 mil millones de dólares, o sea, 150 millones de dólares para ayudar a los restaurantes. Porque los restaurantes siempre son negocios que tienen un margen de ganancia muy, muy estrecho y son muy arriesgados, nuestros negocios. Por eso uno lo ve abiertos un día y a los meses uno pasa de nuevo con el cerrado. De manera que necesitan una ayuda muy específica. Y los restaurantes ayudan a definir el vecindario, porque hay personas que vienen de Conérico, de Filadelfia, de otro lado, a este restaurante. Y por eso conocemos nuestro vecindario. Conocemos nuestro vecindario y al conocer nuestro vecindario también van a otros negocios a consumir. Así que vamos a ver los espacios de aquí, de la ciudad, y a ver cómo funciona esto. Sí, bueno, técnicamente esto también nos ha ayudado bastante. En los espacios han venido inspectores de la ciudad. ¿Cuánto tiempo duraste? Bueno, esto técnicamente durará una semana, siempre. Empezamos a hacer de una manera y los que vienen en el sentido de la manera que viene bien. Entonces ya yo creo que no hay que dar el tiempo que la ciudad tiene. ¿Cierto es un momento para todos los seis años? Sí, sí, sí. ¿Cierto es un momento para todos los seis años? ¿Pero te ayudan? ¿Pero te ayudan? ¿Pero te ayudan? Sí, el campo. ¡Pero te ayudan! 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 Bueno, yo puedo decirte, Gregory, que yo creo que no son los trabajos que ustedes han hecho por aquí. Yo creo que esta calle es un modelo, realmente. Yo sé que a las 11 de la noche limpia la calle ahí en la plaza. Excelente, excelente trabajo de nuestro congresista Adriano Espaillat y nuestro gran amigo Gregory, del Seaworth Restaurant. Señoras y señores, para que ustedes vean, esta ayuda del PPP, de los préstamos que le dieron a los pequeños negocios, que nosotros fuimos pioneros de eso, está manteniendo muchos empleos aquí en la capital del mundo, Nueva York. Gracias a nuestro congresista, gracias a Gregory, que es un fiel anunciante de este programa, que siempre nos ha apoyado. Y la verdad que nos sentimos orgullosos de ese trabajo que se está haciendo en el Alto Manhattan. Y queremos también que los oficiales electos de aquí, del Condado del Bron, atención, consejar, reverendo Rubén Díaz, atención, Rubéncito, presidente del Condado del Bron, Salamanca. Tenemos que hacer lo propio para todos los pequeños negocios, los comerciantes de aquí, del Condado de la Salsa, en la cual viven o vivimos alrededor de 600 mil dominicanos. O sea, después de la provincia de Santo Domingo, aquí en el Condado del Bron, es que viven más dominicanos. Así que esa ayuda que está en el Alto Manhattan debe ser extrapolada al Condado del Bron. Y ahora nos vamos, señores, hoy es viernes, hoy es día de farándula, hay que estar informando lo que está aconteciendo en la música moderna. ¿Quién más que ese maestro de maestros que está desde la República Dominicana? Nuestro gran amigo Anthony Quinn. Atención New Jersey, atención Connecticut, atención Brooklyn, Quinn, Staten Island. Los muchachos taxistas, los muchachos de la barbería que nos están escuchando por la 99.3 FM. Nos vamos directamente en vivo a la 94.9x a la República Dominicana con el maestro del maestro, el papá de los locutores del ritmo moderno. El dembo también, todo lo que tiene que ver con la música urbana. Anthony Quinn, adelante, adelante maestro, desde la República Dominicana con la 94.9x. Qué honor, qué placer, qué honor, qué placer, maestro, escucharlo, escucharlo en esta importantísima entrevista desde la República Dominicana. Nos sentimos orgullosos, nos sentimos orgullosos, maestro, de tenerlo en la 94.9 FM en Kiss. Ahí está el maestro preparándose en cabina. El maestro se está preparando en cabina para traerle a ustedes todas las informaciones directo y en vivo desde la República Dominicana. Así que pasamos. Bueno, gracias, gracias a vos, muy bien, señor, pasamos a la colección. Pase a la colección. Pase a la escuchar. Gracias, de verdad, gracias. Gracias, de verdad. Gracias a toda la gente que está conectado con nosotros. Atención República Dominicana, atención mundo. Gracias desde República Dominicana para el mundo haciéndolo Anthony Quinn. Un abrazo, un abrazo desde acá para los que están conectados en todo Estados Unidos. Están dando seguimiento al trabajo que cada día hacemos desde la República Dominicana a través de 94.9x. Hay mucho movimiento en la avenida, mucho corre-corre. Hay tendencias, se ha creado una locura total con esta tiraera entre lápiz consciente en Mozart La Para. Una tiraera que prácticamente ha revolucionado lo que es la música, no solamente en la República Dominicana, sino a nivel internacional. Se ha convertido en el centro ahora mismo de lo que está sucediendo musicalmente hablando. Este trabajo de estos chicos ya en la República Dominicana se convierte en una especie de pandemia. Se puede decir pandemia total a nivel de la audición, a nivel de la audiencia nacional e internacional. Los jóvenes están en expectativa ante ya lo que es la primera parte de la tiradera de lápiz consciente en Mozart La Para. Duro por tu casa, que fue el primer trabajo, uno de los primeros trabajos donde aparece Lápiz Consciente tirando directamente a Mozart La Para. Luego sale ya tu nota de Lápiz Consciente, donde también fue directo y en vivo un trabajo exclusivo para Mozart La Para. Aparece Llamos a la Para con el trabajo El Guasón y también con lo que es Get Over, un trabajo que sale ya en el día de ayer y que se ha convertido en tendencia a nivel nacional e internacional. Esto prácticamente se ha convertido en el centro, como decía al principio, de lo que se está hablando musicalmente hablando, creando situaciones para otros artistas o para lo que es mucho los muchachos o los trabajos que estaban sonando en la avenida. Porque la atención se ha centrado en esta propuesta, en lo que es la tiradera, una tiradera que ya desde el 2009, 2010, estamos hablando que empezó a nivel de la República Dominicana con lo que fue Lápiz Consciente. Vaqueró, Toxicro, Jóbal, Super y Cid, que fue en ese entonces una especie de camada. Y ya nuevamente se da para este 2020, se da este repunte con Mozart La Para, Lápiz Consciente. Mozart La Para, que el fuerte de Mozart es la improvisación, lo que es el Frick, que lo ha colocado tanto a nivel nacional como internacional. Le ha dado ese reconocimiento y por supuesto a nivel de valor, ya como figura en la música, le ha dado un posicionamiento en la República Dominicana, merecedores de galardones, tanto a nivel nacional como internacional. Por supuesto, el papá de Lápiz Consciente, con un aval, con un trabajo, con una trayectoria impecable y con una proyección formidable a nivel de República Dominicana. Se ha ganado un mérito, se ha ganado y ha marcado una trayectoria por la fortaleza y la capacidad que tiene a la hora de reapriar, a la hora de crear letras y contenido ya a profundidad. En República Dominicana y el mundo, las apuestas están porque Lápiz Consciente, a través de las redes sociales, hizo el lanzamiento ya en un post donde le dice a la población que si llega al millón de comentarios, estaría saliendo su nueva tiradera para Mozart la para. Por supuesto, Mozart la para, ya ellos también están preparando lo que sería la respuesta y socialmente hablando, todos los sectores se han centrado parte, aunque por encima de la realidad de lo que se está viviendo, tanto a nivel de la pandemia, lo que es el COVID y por supuesto a nivel político, esto como que se ha convertido en el centro ahora mismo de atención en República Dominicana. Todo listo, cada trabajo se ha realizado con videos, videos muy profesionales, tanto de un lado como de otro, lo cual prácticamente han fortalecido los trabajos de ambos artistas. Vamos a ver qué va a pasar, los comentarios en diferentes direcciones, un público que está dividido, los lapicistas, los mozalistas, así que tenemos dos grupos y a nivel también ya de los artistas nacionales e internacionales. Cada uno está haciendo su apuesta, cada uno está perfilando cuál será el gallo ganador de una u otra batalla. Al final estamos hablando de que a nivel de lo musical, a nivel de la representación del trabajo que están haciendo los muchachos, eso le conviene al movimiento, esta crecida, este nuevo impacto, esta proyección que está surgiendo nuevamente y que le da un color, le da un sabor a un público que es amante tanto de la música urbana, tanto dentro como fuera, ya hablando directamente una sociedad que se integra a esto. Los periódicos, las redes, la plataforma se han convertido en el centro de estos monstruos de la industria de la República Dominicana, a moza de la para, lápiz consciente. Así que Pedro, de verdad, gracias, gracias por abrir espacio, gracias por esta conexión, por brindármelo desde República Dominicana. Los que están del otro lado del mundo, de verdad, ese abrazo desde acá, de parte de Ray Anthony Quinn, a través de este espacio que fue iniciador en un principio de esa guerra cuando arrancó el movimiento. Hoy en día estamos disfrutando nuevamente de esta locura total. ¿Cómo terminará esto? ¿Qué pasará al final? ¿Serámos en la para o será lápiz consciente? Bueno, tratando de hacerlo en inglés. Bueno, el inglés está más o menos fluido. Un abrazo para todos. Gracias. Ven de acá, Pedro. Bendiciones. No oigo nada. No estoy viendo nada. No estoy viendo nada. Él dice que no, que no, que no, que no, que no llegó. Bueno, señores, contentos, la verdad que, Víctor, vamos a comerciales, Víctor, vamos a comerciales, vamos a comerciales. Ella se está preparando para su cita de esta noche. Mientras tanto, él... Pa' arriba, pa' va. Pa' arriba, pa' va. Cuando de pronto... Mejor ven a la casa que te tengo preparado una sorpresa. ¿Quién dijo que no existe? ¿La pareja perfecta? Indubeca Premium Hand y queso cheddar campesino. Una combinación perfecta de sabores, entre tonalidades suaves y cremosas, que solo se consiguen con el punto exacto de madurez. Con el sello de calidad, Sibao Meat Products. 50 años de tradición y calidad. Y recuerda, si no tiene nuestro loguito, no lo pongas en el carrito. Mi amor, te acordaste de la paga de las velas. Ideas para que quedarte en casa no sea un fastidio durante la pandemia del COVID-19. Estar encerrados en nuestras casas todo el tiempo puede ponernos muy ansiosos. Podemos sentir aburrimiento, tristeza y soledad. Si tienes hijos pequeños, habla con ellos de manera honesta y sencilla para que entiendan la realidad de la situación. Tanto los niños como los adultos requieren espacios de juego y esparcimiento, los cuales proveen emociones positivas. Si vives en espacios reducidos y en familia, no seas demasiado estricto con tus hijos con las tareas. Negocia con ellos actividades y responsabilidades. Si tienes hijos adolescentes, motívalos para que sean parte de las decisiones familiares. Aprovecha este tiempo para jugar en familia, disfrutando de los juegos que proponen los miembros de tu familia. Busca ayuda adicional si te sientes muy nervioso, triste o ansioso. Quédate en casa. Un mensaje de Fibra Sina. La fibra que tu cuerpo necesita. Hola, ¿qué tal a todos nuestros amigos y amigas? Recuerden que pueden seguirnos en todas nuestras plataformas digitales, Facebook, Instagram y Twitter. Nos pueden encontrar como Pedro Aguiar RD o por nuestro canal de televisión La Verdad Hablada TV para que se enteren de todo lo que pasa en nuestro programa favorito de Canal América. Recuerden, canal 1014 de Óptimo. Que siempre está al día con nuestras redes sociales, señores. No hay manera, no hay manera para no ver, escuchar, seguir esta plataforma de este importantísimo programa. Estamos por el 10.14 de Óptimo en el Canal América para Tierra Estatal, Conérico, New York y New Jersey. Estamos por la 99.3 FM en el dial para todo Nueva York. Estamos en www.defrentefm.com para el mundo, en la República Dominicana también en la 94.9x con el amigo Anthony Quinn y en las redes por Pedro de Frente RD, Pedro Aguiar de Frente RD. No hay forma, no hay manera para ustedes no seguirnos en esta plataforma. Señores, todo el mundo sigue comentando, todo el mundo sigue hablando y es la preocupación de todos los dominicanos por la corrupción que últimamente en este mismo mes de agosto se está destapando una olla de grillo. En el POMPER, con los familiares de Danilo Medina, en el OISOE, en el CEA, en todos los lados, en Punta Catalina. La gente lo que está pidiendo, exigiendo esa juventud que salió a votar el día 5 de julio, salió a votar por el cambio. Está pidiendo al próximo presidente, Luis Abinader, que tiene que combatir la corrupción e impunidad en la República Dominicana y que tiene que meter gente presa. Y todo el mundo tiene la atención puesta en quién va a ser el procurador independiente que va a nombrar Luis Abinader. Entonces, esto tiene a todo el mundo intrigado. Ahora, yo quiero que este programa siempre el próximo presidente lo vea. Yo quiero pedirle al próximo presidente que lo del procurador independiente lo deje para el 16 de agosto a las 12 de la noche. O sea, que lo haga el 16 de agosto, que no lo haga ANN, sino porque esto puede empezar una huida de muchos funcionarios. Es funcionarios del PLD. Esto puede crear inquietud, malestar comenzando el gobierno. Entonces, anunciar eso por Twitter ahora y decir quién va a ser el próximo procurador puede crear cierta, como vuelvo y repito, incertidumbre en esos funcionarios. Y los presidentes tienen que tener, tienen que tener secreto de Estado. O sea, los presidentes deben tener secreto de Estado. Yo creo que ese debe ser un secreto de Estado del próximo presidente de la República, Luis Abinader, de cuál va a ser el procurador independiente que él va a designar en la República Dominicana. Porque ese es el tomate caliente. Eso es lo que está pidiendo el pueblo. Entonces, debe de mantener la incertidumbre hasta el 16 de agosto. O sea, ese es el evento el domingo 16 de agosto. Ya no va a haber desfile, Luis no va a hacer desfile en el malecón, no va a haber en el Congreso ese grupete de gente. Por lo que se sabe que esta pandemia está afectando bastante a todo el mundo el asunto de la pandemia. Entonces, lo más, lo más importante es ese el 16 de agosto a las 12 de la noche tirar ese Twitter para que el lunes 17 amanezca a todo el mundo ya en conocimiento de quién va a ser el procurador independiente y que rompa a trabajar el procurador. Nosotros ayer le hicimos a ustedes de por lo menos cuatro personas, dos mujeres y dos hombres que nosotros entendemos que pueden ser procurador independiente de la República Dominicana. Estamos hablando de Jenny Benerice. Estamos hablando de Miriam Germán Brito. Estamos hablando de Tomás Castro y estamos hablando de Ricardo Nieves. Ahí están. Hoy vamos a tener una encuesta. Ustedes van a llamar y van a decir. Le voy a dar la oportunidad luego cuál va a ser su candidato, cuál va a ser el candidato de usted y por qué. Usted va a decir, bueno, nosotros queremos a Miriam Germán. Mi voto es por Miriam Germán, por esto, por esto y por esto. Pero brevemente, no más de un minuto. Mi voto es Tomás Castro, por esto, por esto y por esto. Pero rápido, no pueden empezar a hablar y hablar. Porque recuerden que para escoger la mayor cantidad de llamadas, yo entiendo que Luisa Binader le debe anunciar esto el 16 de agosto a las 12 de la noche. Tirar el Twitter y que no le diga eso a nadie, ni a doña Raquel, que duerme con él, a nadie le diga cuál va a ser el procurador independiente. Porque esto es lo que está esperando todo el mundo y esto es lo que la gente quiere saber. Entonces, esa parte de ahí se debe mantener como un secreto de Estado y no una cosa de él, del propio Luisa Binader. Y él toma su decisión y busca la manera de nombrar que luego se va a hacer por el Congreso. Ya yo le expliqué para que sea realmente independiente. Vamos a un corte comercial y vengo con ustedes con la noticia, la noticia, la principal noticia de hoy. Y luego venimos con nuestra encuesta de hoy viernes. ¿Quién será el procurador independiente de estas cuatro personas? Y nadie sabe, puede que aparezca otro. Yo estoy hablando que yo creo que es uno de estos cuatro. Pero cuando viene a ver una decisión del próximo presidente, de Luisa Binader, él pone a otra persona que él entienda que sea totalmente independiente y que vaya a meter mano. Y si es una mujer que le pese esa farda, le sea una mujer dura, fuerte. Y si es un hombre, yo le dije ayer que tenga, mire, ya usted sabe, dos camiones de eso. Porque para eso, señores, eso no es juego. Eso no es chiste. Hay muchos intereses en ese país. Ese país, la corrupción. Yo le voy a hacer ahorita un análisis desde el año 1966. Y se pueden contar con los dedos, la gente que ha sido apresada por robo y por corrupción en República Dominicana. Se pueden contar con los dedos de la mano. No llegan a 10 personas. Y un país que se han robado, mire, hasta los ingenios. La chimenea del ingenio de San Luis se la llevaron. Vamos comerciales, visto. La chimenea se la llevaron, Dios mío. Ideas para que quedarte en casa no sea un fastidio durante la pandemia del COVID-19. Estar encerrados en nuestras casas todo el tiempo puede ponernos muy ansiosos. Podemos sentir aburrimiento, tristeza y soledad. Si tienes hijos pequeños, habla con ellos de manera honesta y sencilla para que entiendan la realidad de la situación. Tanto los niños como los adultos requieren espacios de juego y esparcimiento, los cuales proveen emociones positivas. Si vives en espacios reducidos y en familia, no seas demasiado estricto con tus hijos con las tareas. Negocia con ellos actividades y responsabilidades. Si tienes hijos adolescentes, motívalos para que sean parte de las decisiones familiares. Aprovecha este tiempo para jugar en familia, disfrutando de los juegos que proponen los miembros de tu familia. Busca ayuda adicional si te sientes muy nervioso, triste o ansioso. Quédate en casa. Un mensaje de Fibra Sina. La fibra que tu cuerpo necesita. Ya está en Nueva York, Liga Internacional de Béisbol de Pequeñas Ligas. Los mejores entrenadores del área metropolitana por primera vez juntos. Implementando técnicas de bateo, estrategias de defensa, cursos de disciplina, logística y los fundamentos básicos del béisbol moderno. Llame al teléfono que aparece en pantalla. No le niegue la oportunidad a sus hijos de practicar con los mejores. Recuerda el nombre. Liga Internacional de Béisbol de Pequeñas Ligas. Hola, ¿qué tal a todos nuestros amigos y amigas? Recuerden que pueden seguirnos en todas nuestras plataformas digitales, Facebook, Instagram y Twitter. Nos pueden encontrar como Pedro Aguiar RD o por nuestro canal de televisión La Verdad Hablada TV para que se enteren de todo lo que pasa en nuestro programa favorito de Canal América. Recuerden, Canal 1014 de Óptimo. Pues bien, señores, seguimos, seguimos con este programazo de hoy. Hoy es viernes y el cuerpo lo sabe. Al mal tiempo, buena cara y energía positiva, como dice el sultán Javier Balcácer. Quiero, señores, felicitar a Esteban Vargas, a Steve Mendes, a José David y todo el equipo. Tremendo trabajo con Anthony Quinn ahí por la 94.9. Nos están llamando de toda la República Dominicana diciendo que se escuchó, que se escucha alto y claro y que el programa está haciendo historia. Y aquí los muchachos de la barbería están muy contentos con todo esto que está pasando en el mundo urbano, de la música urbana, señores. Dándole un toquecito urbano a este programa. Vamos inmediatamente, inmediatamente con los comentarios de noticias, la noticia más importante. Hoy arrancamos con la farándula, con las oraciones, con el congresista Diano Espaillat y nuestro gran amigo Gregory. Luego con Anthony Quinn. Y ahora vamos con una pincelada a recorrer el mundo. Adelante nuestro departamento de prensa. Adelante, don Víctor. Ay, mamacita. De esto tenemos que hablar nosotros, señores. Ay, las cosas que pasan en mi país. Vigen Santísima. Señores, en Cotuí, en Cotuí, esta mañana, atención Nueva York. Atención mundo. Atención mundo. Es importante esta noticia. Presten atención, señores. En Cotuí, esta mañana, un agente de la Policía Nacional, vestido de cura, mata de un balazo a un secuestrador. Señores, el llamado Reyes. Cuyola, el gordo. Antonio. Ese señor había matado, había matado a una persona. Él tenía, era un narcotraficante de Cotuí. Tenía su punto de droga. Y entonces, porque una persona le estaba quitando clientes de su punto de droga. Ese señor que ustedes ven ahí con esa niña, mató a esa persona. Y entonces, lo cogió y lo enterró en una loma. Oigan esto. Esto es historia. Esto es una novela. Y lo enterró en una loma. Luego, un joven de 17 años denunció a la policía que este joven, que este señor había matado a esa persona por problema de drogas en la República Dominicana. Inmediatamente, este león, este toro, el gordo, fue a donde el joven y le dio dos tiros al jovencito de 17 años. Y mientras le daba los dos tiros al joven, inmediatamente fue perseguido por la policía. La policía le siguió y él, cuando se vio acorralado por la policía, se entró a una casa y cogió a una niña. Este abusador. Y la cogió de rehén, la niña, apuntando con la pistola con matar a la niña. Luego, una locutora de Cotuí fue a hablar con él para intervenir, desesperada, nerviosa, para que este loco, porque un loco, era un loco, no matara a la niña, ni la policía. Entonces, cuando ella se acercó, también cogió a la periodista y le encañonó. Entonces, tenía como rehenes a la periodista y a la niña dispuesta a matarla si la policía intentaba hacerle algo a él. Entonces, uno de los policías, atención, para que ustedes vean la preparación que tienen los policías de República Dominicana, porque también hablamos muchas cosas negativas de la policía en la República Dominicana. Este policía, vestido de cura, de padre, fue a hablar con el delincuente vestido de padre. Le dijo, esto es película, señores. E inmediatamente, el policía se le acercó para tratar, porque él pidió que le llevaran un cura, para tratar de persuadir al hombre para que no mate a la periodista, ni mate a la niña. Parece que el cura, dijo alguna palabra, fuera de tono, que no se parecía que era un cura. Y el delincuente se dio cuenta que no era un cura. Y entonces, sacó su pistola para matar al cura. Pero inmediatamente, un policía, que tenía mucho conocimiento, sacó su pistola y él pudo matar al delincuente. Y salvar a la periodista y a la niña. Así que ese policía debe ser ascendido de rango. Ese policía se le debe dar el honor, porque pudo salvar la vida de esta periodista y la vida de esta niñita, pequeñita. Así que nosotros, que a veces atacamos mucho a los policías, hoy queremos decirle y darle la gracia a los policías de la República Dominicana, porque este episodio que ustedes consideran que es una novela, fue realidad hoy en Cotuí, en la República Dominicana. Ahí el policía, ustedes lo ven ahí, estaba hablando con el delincuente para tratar de que el delincuente no le hiciera daño a la niña. Pero parece que el delincuente, al escuchar algunas palabras del policía vestido de cura, quería matar al policía. Pero el policía jaló más rápido que él y logró matar a este muchacho. Y gracias a Dios, se salvó la niña y se salvó la periodista. Así que un aplauso a la Policía Nacional con este episodio. Bueno, le repito, como le conté, este era un narcotraficante que tenía su punto de droga, había matado a un agente, lo había escondido, enterrado en una loma. Después fue y le entró dos tiros. Y gracias a Dios también, gracias a Dios, se salvó el jovencito de 17 años, que también este brutamente le dio dos tiros por las espaldas. Seguimos, Víctor, que viva la Policía Nacional. Suprema Corte emite otros 430 fallos conocidos durante estado de emergencia. Bueno, están corriendo ahora, reconociendo fallos. Sigue, Víctor, sigue. Reconociendo la Suprema Corte. Lo que no hicieron en ocho años lo quieren hacer ahora en día. Ay, mamacita. Como un nuevo giro. Caso de 11.500 millones gastado en asfalto. Dicen que esos cuartos los tiene Gonzalo Castillo, el candidato del PLD. La situación está que pica y se tiende. Por eso es que necesitamos Luis Sabinadel. Luis Sabinadel. Señores, miren, por ahí es que más se roba con eso del asfaltado. Usted consigue eso de asfaltado. Tú oye los ladrones pidiéndole a los presidentes del asfaltado. Porque ahí no hay manera de ustedes medir eso. Y se roban miles y miles de millones de pesos. Ahí está en juego 11.000 millones de pesos. Por eso es que queremos, que queremos que Luis Sabinadel nombre un procurador independiente para saber qué se hizo con esos 11.500 millones. Dicen que ese dinero, ese dinero está en manos en su gran mayoría de los aviones, los helicópteros que tiene el ex candidato del PLD, Gonzalo Castillo. Señores, y si meten a Gonzalo Castillo preso, por ahí se va a Danilo Medina, las hermanas y todo el mundo. Vamos a ver qué pasa con esto. Por eso es que se le está pidiendo al próximo presidente, Luis Sabinadel, que nombre un procurador independiente. Señores, lo que se ha hecho en la República Dominicana, los robos que se han cometido. Esta gente pensaron que nunca iban a salir del poder. Que era hasta el 44, hasta como ellos decían, hasta el 20, hasta el 20, hasta el 2044 que iban a estar en el poder. Y el domingo próximo, no este domingo que viene, sino el otro de arriba, se van a tener que ir para su casa y van a tener muchas cosas que investigar. Así es que Luis Sabinadel a nombrar ese procurador independiente. ¿Quién será ese procurador? ¿Será Miriam Germán? ¿Será Ricardo Nieves? ¿Será Jenny Benerice? ¿Será Tomás Castro? Eso lo van a decir ustedes. ¿Quién será ese próximo procurador? Después de los comerciales viene la encuesta, señores. La verdad que, vuelvo y repito, para mí, esta noticia del policía de Cotuí es algo totalmente histórico. Es una novela, se puede escribir una novela, hacer una película con esto. Vayan preparándose, yo sé que van a hacer una película con lo que sucedió en Cotuí en el día de hoy. Así está la República Dominicana, son 15 millones de historias. En Nueva York son 8, en República Dominicana son 15 millones de historias. Vamos a comerciales, visto. Venimos con la encuesta. Ideas para que quedarte en casa no sea un fastidio durante la pandemia del COVID-19. Estar encerrados en nuestras casas todo el tiempo puede ponernos muy ansiosos. Podemos sentir aburrimiento, tristeza y soledad. Si tienes hijos pequeños, habla con ellos de manera honesta y sencilla para que entiendan la realidad de la situación. Tanto los niños como los adultos requieren espacios de juego y esparcimiento, los cuales proveen emociones positivas. Si vives en espacios reducidos y en familia, no seas demasiado estricto con tus hijos con las tareas. Negocia con ellos actividades y responsabilidades. Si tienes hijos adolescentes, motívalos para que sean parte de las decisiones familiares. Aprovecha este tiempo para jugar en familia, disfrutando de los juegos que proponen los miembros de tu familia. Busca ayuda adicional si te sientes muy nervioso, triste o ansioso. Quédate en casa. Un mensaje de Fibra Sina. La fibra que tu cuerpo necesita. Ya está en Nueva York, Liga Internacional de Béisbol de Pequeñas Ligas. Los mejores entrenadores del área metropolitana por primera vez juntos. Implementando técnicas de bateo, estrategias de defensa, cursos de disciplina, logística y los fundamentos básicos del béisbol moderno. Llame al teléfono que aparece en pantalla. No le niegue la oportunidad a sus hijos de practicar con los mejores. Recuerde el nombre. Liga Internacional de Béisbol de Pequeñas Ligas. Hola, ¿qué tal a todos nuestros amigos y amigas? Recuerden que pueden seguirnos en todas nuestras plataformas digitales, Facebook, Instagram y Twitter. Nos pueden encontrar como Pedro Aguiar RD o por nuestro canal de televisión La Verdad Hablada TV para que se enteren de todo lo que pasa en nuestro programa favorito de Canal América. Recuerden, Canal 1014 de Optima. Muy bien, señores, seguimos, seguimos con este programazo. Vamos a la encuesta de hoy. 3, 4, 7, 5, 14. Ponme el número telefónico, muchachos de la radio. ¿Quién será la próxima o el próximo procurador de la república? Ponme el número telefónico en pantalla, Víctor. 3, 4, 7, 5, 14, 7, 7, 8, 4. Quiero llamarla. Comenzó la encuesta. Buena, buena. Arrancó en punta. ¿Cómo está mi hermano? Estamos bien. Dime cuál es la tuya. ¿Cuál es el tuyo para la encuesta del procurador independiente? Tomás Castro, Tomás Castro. Bueno, ¿y por qué? Porque es una tranca. Yo he visto a ese hombre en muchos casos. Y ese es tremendo, tremendo. Gracias. Una para Tomás Castro. Dice que es tremendo. Seguimos, seguimos. Gracias por tu llamada. Una Tomás Castro. Vamos, vamos. Buena. Adelante. 3, 4. Se están matando la gente ahí. 5, 14, 7, 7, 8, 4. ¿Quién será el próximo procurador independiente? Y yo quiero que lo nombre Luis Sabinader a las 12 de la noche. Buena, buena. Adelante. Adelante. Adelante, adelante. Buenas tardes, Francisco Torres del condado del Bronx. Adelante, Bronx. Ay, qué cabrón, hermano. Cuánto tiempo. ¿Cuál es el suyo? ¿Cuál es el suyo? Que es un hombre que tiene balón. Para partir de los pies. Para partir de los pies de ese bandido. Tomás Castro. Lleva dos. Mamacita. Sí, Tomás Castro. El del. Van dos para Tomás Castro. Tomás Castro en punta. Ahí, mamacita. ¿Dónde está la mía, Miriam Germán? ¿Dónde está Jenny? ¿Dónde está Ricardo Nieves? Tomás Castro con dos cuerpos. ¿Quién será? Buena, buena. ¿Quién será el próximo procurador independiente? ¿Dice usted que Tomás Castro? ¿Dice usted que es Ricardo Nieves? ¿Dice usted que es Jenny Benerguise? ¿O dice usted que es la verduga, la dura, la guapa? Miriam Germán Brito. Vamos a ver. La gente matándose. De mamacita. Cuántas llamadas, Dios mío. No hay manera. Ay, Dios mío. Si no estuviéramos en el estudio hoy. Explotándose los teléfonos. Adelante, adelante. 3, 4, 7, 5, 14, 7, 7, 8, 4. Escongela la línea. Ay, Víctor. Qué lío este. Debimos haber hecho esto en el estudio. Porque es que no hay cabida con la gente. Con esto. Aló. Cogestionada, frixada la línea. Bueno, señores. Vamos a tener que hacer esto cuando estemos el lunes. En el estudio. Porque es que tenemos problemas. Cuando estamos fuera del estudio. Solamente entro. ¿Eh? Adelante, adelante. Buenas noches. Sí, dígame cuál es el suyo. Sí, buena. Buena, buena. Buenas, toma Castro. Ay, mamacita. ¿Y por qué? ¿Por qué? Sí, sí, toma Castro. ¿Pero por qué a usted le gusta Tomás Castro? Porque ese tiene buena bragueta. Ay, mamacita, los hijos. Lleva 3, Tomás Castro, señores. Yo no sabía que Tomás Castro tenía tanta gente aquí. Y que era tan fuerte. Ay, Dios mío. Lleva 3. Ricardo Nieves, 0. Y el nivel de dice, 0. La verduga de... Buena, buena. Buena, buena. Sí, buena, don. ¿Cómo le va? Estamos bien. Dígame cuál es el suyo. ¿Cuál es la suya, hermano? Primero, quisiera que metieran a todos los... Que el comité se entrae entero de preso. Ese es el primero, primero. Y el segundo... Y el segundo, que se fuera Guillermo Moreno, que fue el único que ha hecho, que ha metido funcionario preso allá cuando fue funcionario. Y de estos cuatro, ¿cuál es el otro? ¿Cuál es el otro? ¿Cuál es el otro? ¿De estos cuatro? De esos cuatro, mire, Tomás Castro defiende a narcotraficantes. Jenny Berenice no metió precio a Lionel cuando le convenía. ¿El Ricardo Nieves puede ser o la señora? ¿Cuál de los dos? Dímelo uno. Ricardo Nieves, ponga que sea un hombre serio. Ricardo Nieves, que es un hombre serio. Gracias. Señores, ¿y las mujeres? ¿Dónde están las mujeres? Que deben de votar por las mujeres. ¿Eh? Ay, Tomás Castro tres. Ricardo Nieves una. ¿Dónde están las mujeres? Buena, buena. Mamacita. Ay, Dios mío. El problema es que cuando... Tienen que esperar que se cierra el teléfono. Porque si llaman todos al mismo tiempo, cuando estamos... Cuando estamos en el estudio, se desprisan las líneas. Adelante, adelante. Adelante. Adelante, adelante. Buena, buena líder. Me llaman José Lebrón. ¿Cómo está usted? Dime, José, de esos cuatro, ¿cuál es el tuyo y por qué? No, tengo una introducción de que... No, 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 no. Tengo al señor aquí, Alejandro Vález, que nomás está ahí porque es parte de la género de Lionel. Igual también que a mí ya va la que tiene algo que es Beren Azufre y Berenice. La única duda fuerte ahí, eso Beren Azufre los otros. Es Tomás Castro que tiene un fuerte compromiso. Con esto, con este partido. Y además también el compromiso. Era como un hijo del papá de Aminadeira para él. Y tiene un compromiso con la patria. Gracias, cuatro, Tomás Castro. ¡Ay, mamacita! Tomás Castro, fanático. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. ¡Ay, mamacita! Las mujeres están chongueando. Señores, una mujer como Miriam Germán. Tan dura, buena, buena. Sabroso, es Gloria, encarnación de Junker. ¡Ay, el sabroso! ¡Dime, Gloria! ¿Cuál es la tuya, Gloria, por favor? Tomás Castro, tiene una mogola, oiga, que si lo ponen ahí, va todo el mundo para Chirola. Dios lo bendiga. Pase buena noche. ¡Gracias! ¡Ay, mamacita! Tiene de que dos camiones. Tomás Castro, que quede duro. Bueno, señores. Yo pensaba que Miriam Germán era un paseo, pero Tomás Castro está duro. ¡Buena, buena! ¡Ay, Dios mío! ¿Quién ganará? Tomás Castro, 347. Miren que he visto el número telefónico. 347-514-7784. 347-514-7784. ¿Quién será el próximo campeonador independiente? ¿Doña Germán? ¿La Jenny? ¿El Ricardo Nieves? ¿O Tomás Castro? ¿Eh? ¡El timbalero! ¡El timbalero le llaman! ¡Ay, Dios mío! ¿Y por qué le llaman el timbalero a Tomás Castro? ¿Y eso es lo que necesita el país? ¡Adelante, adelante! ¡Eh! ¡Ay, mamacita! ¡Qué lío tengo que ver este teléfono! ¡Me están llamando aquí al celular! ¡No, no me voy a llamar al celular! ¡Tienen que llamar al Zoom! Yo sé que cuando estamos ahí, le es un poquito complicado entrar. Le es complicado entrar porque solamente entra una sola llamada. ¡Tienen que... ¡Buena, buena, buena! ¡Buena, buena! ¡De aquí de Long Island! ¡Para Ricardo Nieves! ¡Bien, Long Island! ¡Eso es el más duro que todito! ¿Quién, quién? ¡De aquí de Long Island! ¡Para Ricardo Nieves! ¡Que soy el más duro de todos! ¡Ricardo Nieves! ¡Llévalo! ¡Gracias, Long Island! ¡Ese no tiene compromiso con nadie! ¡Gracias, gracias, Long Island! ¡Gracias! ¡Ay, mamacita! ¡Cinco para Tomás Castro! ¡Uno para Ricardo Nieves! ¡Y Johnny Benericio está quedado en la gatera! ¡Qué le pasa a Jenny! ¡Ay, Dios mío! ¡Dónde está el mambrito! ¡Buena, buena! ¡Buena, Ricardo Nieves! ¡Ricardo Nieves viene por fuera! ¡Cinco a tres! ¡Ay, mamacita! ¡Ay, Tomás Castro no se mantiene! ¡Viene por fuera Ricardo Nieves! ¡Están peleando! ¡Ricardo Nieves! ¡Tomás Castro! ¡Ricardo Nieves! ¡Tomás Castro! ¡Tomás Castro, fanático! ¡Ay, mamacita! ¡Tomás Castro! ¡El timbalero, fanático! ¡El timbalero! ¡Buena, buena! ¡El timbalero! ¡Es la noche, la nieve! ¡Para Ricardo Nieves! ¡Que ese no huele a PLD! ¡Ese sabe dónde están todos los robos! ¡Ricardo Nieves por la parte de afuera! ¡Están peleando! ¡Para Ricardo Nieves! ¡Ricardo Nieves! ¡Tomás Castro! ¡El timbalero! ¡El nieve! ¡El timbalero! ¡El timbalero! ¡Fanático! ¡El hombre de los timbales! ¡Ricardo Nieves! ¡Buena, buena! ¡Para Ricardo Nieves! ¡Están peleando! ¡Caco, caco! ¡Ricardo Nieves! ¡Toma Castro! ¡Ricardo Nieves! ¡Toma Castro! ¡Ricardo Nieves! ¡Toma Castro! ¡No tengo ganador! ¡Los míos! ¡Caco, caco! ¡Ricardo Nieves! ¡Por fuera! ¡Por dentro! ¡Pega! ¡La coneja! ¡Dios mantiene! ¡Ay! ¡Toma Castro! ¡Taca la cabecita! ¡Vuelve Ricardo Nieves! ¡La competencia tomando al cora! ¡La última llamada! ¡Buena, buena! ¡Profeta! ¡La última! ¡Profeta! ¡¿Quién gana? ¡Ricardo Nieves! ¡Ricardo Nieves! ¡Se impuso por la cabecita! ¡Se iba a cinco! ¡Le dijo a Tomás Castro! ¡Toma Castro! ¡Quítate tú! ¡Para ponerme yo! ¡El ganador! ¡Decía el mago! ¡Ricardo Nieves! ¡Las yeguas se quedaron chongueando! ¡Germán Batista! ¡Y! ¡Ganador de la carrera! ¡Ricardo Nieves! ¡El timbalero pierde su invito! ¡Omás Castro! ¡Llega en segundo! ¡Nos vemos el lunes, señores! ¡Ganador de Ricardo Nieves! ¡Con la cabecita! ¡Ganador de Ricardo Nieves! ¡Decía el mago! ¡En segundo! ¡Ganador de Ricardo Nieves! Gracias por ver el video.